Como una luz que desordena toda oscuridad Salvando el universo Así es tu amor Como el desnudo de la libertad Como el faro de un puerto Luciérnaga en la noche de trasluz En los andenes de la multitud Desempolvando un sueño Guardemos el misterio de este amor Tanta belleza en otros puede desatar Oscuros sentimientos Tu corazón es el camino a la felicidad Que llena el firmamento La eternidad Es este instante donde existes tú Luciérnaga en mi cielo Acelerando el vuelo En los azules de la inmensidad De la inmensidad Así es tu amor Como el desnudo de la libertad Como el faro de un puerto Así es tu amor Así es tu amor Mucho de lo que me envíeando ¡Mira de lo que puede ser el ángel! ¡Mira de esto! Gracias por ver el video